muy buen día amigos míos mi nombre es Juan de Acuarios FA y hoy os traigo un nuevo vídeo muchas gracias de verdad por estar aquí Dios bendiga y hoy traigo un vídeo de como le dicen unboxing de unas plantas que he pedido por internet por ebay y vamos he pedido bastantes plantas pero bueno nunca me ha dado por grabarlas pero hoy pues digo voy a voy a grabarlas bueno pues nada voy a grabarlo porque es que me ha gustado mucho el envoltor en el que viene he pedido algunas a veces y bueno los típicos sobrecitos de plástico envueltas en papel de periódico etcétera pero claro esto pasa por diferentes manos pasan por en fin que esto le viene muy bien a las plantas la verdad y es la primera vez que me han llegado unas tantitas recién porque ahora meten los buzones y eso esto es resistente un buen cartón estos detalles me gustan mucho pues nada sin más sin más preámbulos vamos a pasar a abrirla aquí tenemos una tarjeta de visita que me dice que tengo descuento con un código promocional número de teléfono su web venta online estupendo las he pedido por ebay pero a un vendedor que es plantasacuarios.com vamos no me pagan nada ni nada pero la verdad es que ha sido muy rápido porque las pedí bueno me la enviaron el lunes hoy estamos miércoles pero es que ayer fue fiesta yo creo que si ayer no llega a ser fiesta hubiera llegado allí vamos a ser muy rápido me mandaron un mensaje diciéndome que si había algún tipo de problema que antes me pusiera en contacto con ellos que para solucionarlo vamos muy competente de los que ya hay poquillo vale entonces de momento tarjetita plastiquito 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 envoltura de plástico con bien en su interior el papel de periódico que supongo para humedecido para mantener a la planta húmeda lo suelen utilizar mucho y de nuevo otro detallito su tienda de plantas y accesorios para acuarios plantasacuarios.com aníbal el número de teléfono estaba son detalles que a mí me gustan mucho como yo también soy vendedor y a la vez soy cliente siempre busco mucho mucho estos detalles son detalles que muchos vendedores no no los tienen y muchos clientes tampoco lo lo valoran estas las plantas aquí ahora voy a coger la cámara para para sacar la de la música a ver cómo lo hago con una manita como veo ahí por ahí algunos compañeros no sabéis el trabajo que cuesta qué verdad es bueno a ella estoy viendo las plantitas muchísimo voy a voy a cortar y ahora sigo porque es que cuesta muchísimo esta sería la hidrófila pinan tífida vale qué no es como no es como aparece en la en la foto no sé si son de las que luego cambian vale yo compré esta como veis tres cuarenta pero no se me parece mucho a esta verdad no sé y luego esta que es mirionfilum espina piquitum o sea se esto mirionfilum espicantum 8 que me ha costado 2,280 y es esta enfoca ahí perfecto pues estas dos plantas son las que he enviado la verdad es que no no son como en fotos pero vamos a darle un voto de confianza al vendedor por por los varios detalles que ha tenido a la hora de de la venta y y tal y nada amigos ya ya os mostraré cómo quedan en el acuario yo las veo bien porque las veo bien quizás esta esta este un poco así falta de de luz no porque tiene digamos los anillos los tiene bastante separados no sé nunca he tenido esta planta desde luego y esta la veo la veo bastante bien también la veo sanita un detalle es que trae como una anilla de de plomo que es un detalle gigante y esta también trae una anilla de de plomo creo que es plomo entonces yo creo que esto no es de esta forma me voy a informar pero yo creo que esto no es malo meterlo en el acuario o sea que yo por ejemplo ahora que no tengo tiempo de ponerme a plantar o que quiero que las plantas lleven un tiempo en el acuario antes de plantarla podría echarla tal cual y ya cuando cuando tuviera tiempo les corto y la les corto la anilla y las planto wow un detalle más si sabéis si esto es bueno o malo por favor dejármelo en los comentarios si estas anillas yo creo que es plomo porque no creo que sea otro material que se pueda si si es plomo estoy yo totalmente porque el plomo si se puede digamos que doblar de esta forma voy a mirarlo pero yo creo que si lo si el vendedor las trae así es porque no hay no hay ningún tipo de problema es malo meter plomo en un acuario se puede meter plomo en un acuario por lo que se vamos a omitir se puede meter plomo no se que lo que llevan las plantas no creo que sea plomo ya que es altamente tóxico por eso lo han quitado de todos los sitios como tubería gasolina etc gracias por la respuesta ya miraré otra opción para matar la planta que van en el fondo jo pues yo no lo tengo tan claro todos sabemos que el plomo es muy tóxico pero a día de hoy siguen recomendando como método de anclaje para ciertas plantas por si acaso yo no lo metería el plomo como tantos metales en presencia de oxígeno se oxida y se disuelve en el agua pasando el organismo de los peces no es tan malo como el mercurio pero no deja de ser un metal o sea chicos no metáis plomo en vuestro acuario invento fellido esto seguramente sería en un acuario de plantas y y y no habría ningún pez entonces nos molestaría y le han metido plomo a las plantas no sé seguiré mirando de todas formas pero de un principio le pienso quitar esto espero que os haya gustado y eso ya ya como son las que me faltaban bueno todavía quiero meter más plantas pero ya en el próximo vídeo quiero pretendo mostraros mi el nuevo reinicio mi nuevo acuario el que tengo de siempre pero con un nuevo reinicio pues nada amigos no me enrollo más y nada muchas gracias por estar aquí viéndonos y un fuerte abrazo Dios bendiga que seáis muy felices y muy bueno hasta el próximo vídeo adiós